Que se espere, 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 si se va, no. Ya estás en los cuatro, cóbrale, no, con inscripción, este, Luciano, por favor. ¿Dá más la inscripción? Y las aguas. Y el agua, no. Que te patrocine con el consumo, buena. No, porque están en los baratos. No va a dejar en la tierra, no va a dejar. No va a dejar en la tierra, no va a dejar en la tierra, no va a dejar. No va a dejar en la tierra, no va a dejar. No va a dejar en la tierra, no va a dejar en la tierra. No va a dejar en la tierra, no va a dejar en la tierra, no va a dejar en la tierra. No va a dejar en la tierra, no va a dejar en la tierra. No va a dejar en la tierra, no va a dejar en la tierra. a la semifinal y a la final, vamos a transmitir la partida entre estos dos grandes jugadores, el maestro Luis Abella, quien se encuentra en el tiro, contra Coronita, el marcador en estos momentos ya favorece a Luis Abella con dos carambolas, contra cero de Coronita, vemos el tiro que hace Coronita, que bien ejecuta, tenía rato que no veíamos jugar a Pablo César Corona, pero lo vemos que está jugando muy bien, vemos que con esta carambola empata la partida, y bueno, es un encuentro que promete mucha expectación, toda vez que ambos jugadores han estado jugando muy bien, vimos hace rato a Abella ganarle a Mauricio Licona, y a Pablo César Corona, ganarle a Mauricio César Hernández también, un encuentro muy bueno que se desarrolló, y bueno, mientras se va desarrollando la transmisión, ya te vas. Gracias. 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 Pregunta Román, ¿cuál es la otra semifinal? La otra semifinal que estamos viendo en la mesa contigua es a Balcázar contra Moisés Soto. El marcador en estos momentos a Balcázar lo favorece el marcador 5 a 1 en contra de Moisés Soto. Vemos al maestro Luisa Veiga, quien ya lleva una carambola en tiro. Y va a tirar un pase bola, ahí finito, vean que bien le agarra ese tiro, aunque se va por muy poco la carambola. El marcador en estos momentos, para quien se encuentra en el tiro, Pablo César Corona, 4 carambolas contra 5 del maestro Veiga. Jorge, a ver, saludos, muy buen juego, gracias Jorge Ávila. Moisés Pérez está siguiendo nuestra señal, igual que Eduardo H.G. Moca Miranda, apoyo al mexicano Corona. Felipe Quiroga, ¿cuántos años tiene Corona? Ha de andar como en 16, 17 años Corona, no tiene más. José Ángel Valencia, enciso, está siguiendo nuestra señal, gracias. Igual que Jorge Porras Morales, quien también está deleitándose con estos formidables encuentros que estamos viendo aquí en Villar Padrinos, aquí en la colonia agrícola oriental, en Sur 20 y 279, parece que es, estamos presenciando este encuentro que está desarrollándose en las, para llegar a las finales, son semifinales y después finales, amigas, amigos. Para pasar a las finales, a ver quiénes van a llegar a la final. Aquí vamos a definir el tercero, primero, segundo, tercero y cuarto lugar. Vemos a Luisa Vega, que se va a ir por un tiro a dos vueltas. Miren que bien agarra la bola, pero le choca. Francisco Miranda, coronita, ya tiene como 18, 19 años. No, yo creo que anda como en 18 años, eh. Bueno, es que parece como si fuese ayer cuando lo veía uno jugar en Villarazteca. Pero sí, probablemente sí tiene como 18, 19 años, como dices. Creo que sí tienes razón, ahí en eso, Rangel Abram, tiene 19. Ah, mira, Rangel Abram ya nos, nos, este, precisó. Tiene 19 años, pero es un grande jugador. Creo que lo hicieron maestro como a los 17 años. Luis Perea, coronita, ya tiene más de 18 años y 19 nos comentan. Jonathan Arredondo, saludos desde Ecuador. Vamos, Luchito, a Veiga. Jonathan Arredondo, le está echando porras a Veiga. Muy bien. Arturo López, está siguiendo nuestra señal. Jorge Porras, Morales, saludos, mi Toño. Y buena noche para toda la familia Villa Tribandista. Gracias, Jorge Porras, Morales, porque te estás, este, desvelando también aquí con nosotros y, pues, deleitándonos de estas partidas que son formidables, eh. De verdad, en un ambiente muy sano, en un ambiente de mucho respeto hacia los jugadores. Y eso permite que realmente se desarrollen buenas partidas. Que buena carambola acaba de realizar el maestro Luisa Veiga. Kevin Javier, saludos, saludos, Kevin. Sergio Ventur, está siendo nuestra señora Luis F. Perea, ¿quién eliminó a Nicandro? A Nicandro lo eliminó Balcázar, precisamente, el que estamos viendo en la mesa contigua, que, por cierto, va ganando siete carambolas a tres. A Moisés Soto, él fue el que eliminó a Nicandro. Vemos, miren, qué buena ejecución por parte de Luisa Veiga en esa carambola. Muy buena la carambola, miren, la tira dos vueltas con recorte. Y, bueno, está en serie, está en serie el maestro Aveiga Giovanni Quiñones Salón de Villares Diamante, desde Pasto, Colombia. Te mandamos un saludo hasta allá, hasta Villares Diamante, allá en Pasto, Colombia. Giovanni Quiñones, saludos, saludos a Ubaldito Sánchez, quien también continúa viendo esto a transmisión. ¿Y qué hizo falta en este torneo? Rubén Somero está haciendo nuestra señal. Robert Barbuena se traba mucho la imagen. Híjole, Robert Barbuena, yo no tenía ningún problema. Yo estoy viendo con mi teléfono, te lo comento así muy rápido. Yo con mi teléfono estoy leyendo los mensajes y viendo el palapartida. Y la cámara que está filmando está en otro momento, pero no veo que se mueva. Realmente no sé qué esté sucediendo ahí. No sé si se trabe, Robert Barbuena. No había escuchado comentarios de que se trabe. Pero sí les agradezco a los más de 400 ciberbillaristas que están despelándose con nosotros esta noche. Aquí desde Villar Padrinos, presenciando este encuentro, Daniel Chococruz. Hola, sí se traba la imagen, comenta Lorenzo. Me gustaría que ganara coronita Lorenzo González, dice. Figo Rodríguez se ve bien. Paco Gómez sí se traba. Hay mayoría que se está trabando. Si en caso de continúe, yo creo que ahorita llamo a nuestro técnico para que podamos ver ahí qué es lo que está sucediendo. Luis Manuel Becerra, se ve bien. Jorge Ávila, está perfecta la imagen. Es que de verdad se me hace muy raro. Hay muy... Oscar Strach Estrada, lo está viendo. Miguel Díez, está viendo. Villara Mejidos, también sigue nuestra señal. Gracias a Villara Mejidos por seguir desvelándose también con nosotros. Eso de los villaristas son... Los jugadores de Villar realmente son trasnocheros. Son gente que tiene... Somos gente que tenemos esa cualidad de darnos unas tremendas desveladas. Que realmente... Y son cotidianas, son seguidas. Es complicado, pero pues nos acostumbramos. José Bernardo Vale, se ve excelente la transmisión. Leonardo Zapata, a los que se traba, que le suban al internet o cambien de móvil. Comenta Antonio Martini. No se traba, se ve perfecta. Carlos Cruz se ve perfecto. Julian Benet. Saludos. Cada cuando tienen torneo allí. Aquí, cada lunes, pero Julian Benet, la página de Villaron Live, aquí por Facebook, tenemos constantemente torneos en todos lados. Entonces, pues nada más sigue la página, inscríbete, suscríbete y vas a ver que te va a llegar notificación para donde estemos transmitiendo. Y por cierto, te recomiendo ahorita que la semana que viene se va a hacer el torneo allá en Ensenada, Baja California, en Villarmacheros, donde hay una premiación. La casa va a aportar 40 mil pesos más las inscripciones, lo cual va a ser un muy buen encuentro villarístico allá en Ensenada. Raúl González, excelente Ciudad de México. Omar Camarena. Se ve bien sin sus datos. Se ve bien, son sus datos. Ah, puede ser Salvador Hernández. Se ve muy bien. Marcador, dice Davis Mora. Miren, vemos a Corona en este tiro. Muy buena la carambola. En cuanto termine Corona, te doy Davis Mora, el marcador, para que lo tengamos al corriente, ¿no? Héctor Ontivero, saludos. Adrián Lanís, marcador, por favor, ya un momento lo comento. Manuela Veiga, ¿cuál es el marcador? Disculpen, si en un momento más se los... Se los doy. Nada más que termine de el maestro Pablo César Corona de tirar. Y les doy inmediatamente el marcador. Paco Gómez, pues tengo iPhone nuevo e internet a 100 megas. Pero quizás sea el Facebook o solo algunos dispositivos. No sabría decirte, pero ya oíces tú los comentarios. Lau Corredona, se ve bien, comenta. Eduardo H.G., la mesa del fondo no es de torneo, no. Ellos están ahí echando una cascarita. Margarita, Margarita, Margarita vendió la sícara y presente en esos de los desvelados, sí, ¿verdad? Esos villaristas son completamente, viven casi de noche, oye, en serio, donde quieras. Es impresionante ver. Julian Bennett, gracias mi hermano, qué amable. Gracias a ti por tu comentario, Román, Román, hubiera puesto la toma para ver las dos semifiles y no esa que no es de torneo. Es que no hay oportunidad, de verdad, mira, si tuvieras el villar, no tiene lugares tan accesibles para poderlo hacer. Por eso tenemos que buscar el mejor lugar para Felipe Carroa. ¿De dónde, de cuánto es la bolsa? Pregunta, Carlos, ¿se ve mejor con datos que con Wi-Fi? Paco Gómez, el Coronita, no tiene clase de, clases mañana. No, no, este, fíjate, te voy a comentar algo así muy rápido. Coronita, me estaba perdiendo su papá, estudia y trabaja. Y todavía juega a Villar. El marcador se los actualizo en estos momentos, amigas, amigos. Para quien se encuentra en el tiro, nueve carambolas. Para, para, Pablo César Corona, que vemos que está midiendo su tiro. Contra 13, del maestro Luisa Veiga. Muy buena partida la que estamos presenciando. Daniel Chococruz, alicona de pijama, si lo mandaron a dormir, ¿verdad? No, ya se fue a sentar a comerse unas, como dos paletas. Gracias, Roberto Zamudio está haciendo nuestra señal. Gracias. Les comento que, Valcazar va ganando 15 a 6 a Moisés Soto. Eduardo HG, pues con razón, exceso de calidad en el equipo, con las Redmi y Apple, se ve re bien. Miren qué bonito, pero, ay, creo que va a ser buena. Qué bonita carambola por parte de Pablo César Corona. Una excelente carambola. Néstor Engelbert, gana coronita. Pues está dividida la... Hay gente que está apoyando al maestro Luisa Veiga. Miren, le choca la carambola. Y bueno, el marcador en estos momentos, para quien está en el tiro, el maestro Luisa Veiga. 13 carambolas contra 10. Eduardo Hernández, ¿cómo va el marcador de coronita? 13-10, va ganando a Veiga. Jorge Landaeta, buenas noches. Te miro desde Argentina y se ve espectacular la partida, sin ningún inconveniente. Gracias, Jorge Landaeta. Está comentando que no, no tiene problema, no es el problema, no este, ni mi señal, ni el teléfono de acá. Es un problema que a lo mejor tienen algunos que se les está, su internet está bajando, se les hizo. Alberto Solano, ¿cuál es la otra semifinal? Te comento, Alberto Solano, muy rápido, es entre Moisés Soto, quien lleva 6 carambolas contra Valcázar de Villarín, quien lleva 15 carambolas. Obaldito Sánchez. Obaldito Sánchez, dice, Costal, Lalo Pérez, venga, Coronita, saludos desde Tantima, Tantima, Veracruz. Te mandan saludos, le voy a hacer llegar tu saludo a Coronita. Lalo Pérez, claro que sí, nada más que, muy amable es Coronita siempre, muy atento. Bueno, continuamos, vemos que va a tirar un registro, va a forzarlo para un registro. Con efecto, mirenlo, ahí lo vemos el tiro, y la carambola es muy buena. Pues gracias a los casi 400 cibervillarizas que ya están conectados. Amigos, amigos, Marco Valenzuela, vamos, Coronita, Lecha Porras, Marco Valenzuela, a Coronita, y pues divididas las preferencias, Octavio Rodríguez, saludos a todos los villarizas de parte de sus amigos de Aguascalientes. Claro que sí, gracias Octavio Rodríguez, y pues gracias por estarte desvelado también con nosotros aquí, viendo esta formidable partida aquí en Villar Padrinos, en la colonia agrícola oriental de la Ciudad de México, donde pues estamos próximos a que salgan los finalistas para este encuentro. Octavio Rodríguez, saludos a todos los villarizas de parte de sus amigos de Aguascalientes. Ya le damos el, miren qué bonita carambola. Este partido está muy cerrado, eh, amigas, amigos, muy, muy cerrado. Pablo César Corona, quien se encuentra en el tiro, está jugando muy bien. Cristian Mayorga, buenas noches desde Bogotá, Colombia, se ve perfecto. Gracias, Cristian Mayorga. Y pues ya vieron, hay otra opinión de que se ve bien. Samuel Palacios, ¿cuántas mesas hay? Aquí hay siete mesas, Samuel Palacios. Todas son Amstrum y el paño que está muy veloz es Million y las bolas también son Million. Y la verdad están muy, 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 muy ligeras, eh, muy ligeras. Álvaro Javier Martínez está siguiendo nuestra señal. Le mandamos hasta Mexicali a ese joven que le dicen el Chuster. Un saludote desde acá, desde Villar Padrinos, donde estamos viendo las semifinales entre Pablo César Corona y el maestro ecuatoriano Luis Aveiga. Salomón Rodríguez, saludos para los dos, Aveiga y Coronita, ambos muy buenos desde Ocosacuautla, Ocosacuautla, Chiapas. Bendiciones para todos los compas de tres bandas. Gracias por tu comentario, Salomón Rodríguez. Álvaro Javier Martínez, ya le mandamos un saludote a ese joven que le dicen el Chuster. Eduardo Hernández, pásale el jueves, dice. Y pues gracias a los más de 400 villaristas que todavía se siguen desvelando, aunque mañana es día de trabajo, amigas, amigos, pero pues aquí estamos, delitándonos un rato mañana, nos ajustamos a los horarios y pues a trabajar. No nos queda de otra, Cuauhtémoc Pineda. Le mandamos un saludo, Cuauhtémoc Pineda. Y te comento, Cuauhtémoc, que si ves ahí al Coime, por favor, ahí le digas que dejé lo que me comentaste. Samuel Palacios, Vamos México, Villaron Live. Aquí viene la presencia de Villaron Live. Le voy a pasar el micrófono a Carlos Elias, que ya me lo está queriendo quitar como se lo quitaba a su compadre. Y bueno, pues este, para qué comente, porque ya me lo está jalarneando. Saludos a Ortega, Fabián, hasta Comitán. Le voy al de la más perincia. Desde Ciudad Guzmán, saludos, Cuauhtémoc Pineda, saludos. 18 a 13, sigue arriba el nuestro, Abeiga. El Kiwi, en el segundo partido, van 43 iguales a Les Benítez. Y si estamos viendo una partida, la juventud contra la experiencia, vamos a ver quién gana. Sigue siendo, oh, Velázquez es el dueño del villano, ya no, ya no. Ahora el villano, el villano pertenece a Marco Castillo, el terror. Qué carambola acaba de hacer el maestro, coronita. A ver, qué padre no hay eso, papá ahí atrás, observando cada jugada que realiza su hijo. Miren otra, oh, y... Arepita, Arepita, y miren, ya queda la armada. Y el maestro Luisa Vega salta de su asiento para... ...percatarse de que en la jugada no le fuera a chocar y a dársela. Pero miren, se le da el choque y le queda cómoda coronita. Y eso no es todo, amigo. Sigue en serie corona. Lleva 3 y 13, 16 a 18. Y ya vemos al maestro Luisa Vega ahí, preocupado. Porque déjenme decirles que este jovencito es... Miren qué jugada. Oh, y por poco se le va. Qué buena jugada tiró el maestro César Corona. Estaba platicando con su papá y dice que está estudiando derecho. Ya le falta un año para terminar la carrera de abogado. Bueno, les había comentado antes que... ...coronita ganó su derecho para la categoría de maestro. Y se le ganó a Ley, amigos. Últimamente ha estado ganando la jugueta de Guadalajara. El título le ganó la final de un retorno de primera... Un señor jugador viejo que en la Copa Villarolain Abraham... Dice... Un maldito Sánchez. Y en la otra semifinal... ...13 a 15... ...arriba el maestro de... ...Clos Villarín. Villarín. Pero, amigos, qué buena... Qué buena está esta semifinal. Nada fácil para Veiga. Veiga, ahora... ...lo vemos preocupado cada vez que... ...le dejo una jugada a Guadalajara... ...para... ...el maestro Coronita se la resuelve... ...y le ha dejado jugadas muy difíciles... ...pero se las ha resuelto el maestro... ...Coronita. Vamos a hablar un poco despacio... ...porque estamos a un metro... ...y Luisa Veiga... ...Luisa Veiga... ...si ustedes hablan... ...créeme que hasta los quiere sacar de la... ...aquí de la sala... ...Claudio Baldic... ...sí, vamos a transmitir la final... ...si hay final, sí... ...nosotros estamos aquí, pues ya... ...ojalá y se juegue... ...yo creo que sí, ¿eh? ...se juega tercero y cuarto lugar... ...como en el club Silviarín... ...falla el maestro a Veiga... ...19 a 16... ...a Veiga que va a participar en el Mundial... ...de Carambola... ...a tres bandas allá en Corea, amigos... ...en noviembre... ...a principios de noviembre... ...estará el maestro a Veiga... ...viajando a Corea... ...para participar en el Mundial... ...los mejores jugadores del continente... ...se darán cita allá en... ...Corea... ...vamos al maestro... ...ay, qué jugada... ...de juega el maestro Corona... ...bueno, la otra semifinal... ...empatada a 16... ...regrisa al micrófono... ...porque ya te dio gripe... ...mejor tápate la espalda y el pecho... ...no, no me dio... ...lo que pasa es que... ...pues de repente... ...aquí en México está haciendo ya frío... ...estaba aquí calientito... ...salí a que me diera tantito el aire... ...y me dio un poco de... ...destornado... ...pero... ...todo el evento ahorita lo ha estado... ...comentando el maestro... ...mi compañero de las transmisiones y del trabajo... ...Antonio Muñoz... ...periodista de la UNAM... ...de la Gaceta... ...unión... ...regresamos al marcador... ...19 a 17... ...sigue arriba... ...veiga, tira un riflazo... ...juego a dos vueltas... ...la toma bien... ...la toma bien... ...y... ...carámbula... ...carámbula 20 para el maestro ecuatoriano... ...le está costando trabajo el maestro coronita... ...gracias por desvelarse... ...yo creo que son más... ...déjame ver a qué hora son... ...porque... ...son las 12.50... ...estamos a... ...y esa carambula... ...se la quita el choque, amigos... ...se retorce a Luisa Veiga... ...porque esa carambula ya venía... ...derechita... ...van a ser 10 para el 1 de la mañana... ...y nosotros... ...seguimos transmitiendo... ...y ustedes nos siguen viendo... ...gracias por seguirnos, amigos... ...aquí a través de... ...su canal... ...Villar Online... ...estaremos en unos días... ...en Ensenada, Baja California... ...Club Macheros... ...dañan a la noche... ...ya estaremos saliendo... ...ah, rumbo a Ensenada... ...carámbula... ...del Maestro Coronita... ...y... ...y... ...ay, le alcanza Pizca... ...vean a Luisa Veiga... ...hasta el fondo... ...cómo se retorció Luisa Veiga... ...pensó que ya se había hecho... ...y le mete dos... ...Coronita... ...y ahora se pone 19 a 21... ...y esta... ...esta no la va a fallar con nada... ...el Maestro Coronita... ...y... ...20 a 21... ...esto ya se puso color dormido... ...y ahí está la del empate... ...y Luisa Veiga... ...y ahí lo veo molesta... ...y en su siesta... ...no lo alcanzan a ver bien... ...pero yo aquí lo tengo de frente... ...ahí te viene la del empate... ...la tira... ...la tira dos vueltas... ...genial, genial... ...extraordinario... ...el Maestro Coronita... ...y amigos... ...Corona empata la partida... ...se empata... ...a 21 carámbolas... ...y a Veiga... ...a Veiga... ...preocupada... ...es lo que yo les comentaba... ...este joven... ...es... ...ya una... ...realidad amigos... ...tremendo... ...jugador... ...sordo... ...y acuérdense que... ...todos los sordos... ...son elegantes... ...tremendos jugadores... ...como jugadores amigos... ...vemos a Veiga... ...uy qué carambulón de Veiga... ...qué carambula tan buena... ...acaba de ser el Maestro Luisa Veiga... ...y ahora esto se pone amigos... ...22 a 21... ...va Veiga... ...retoma la ventaja... ...22 a 21... ...pero ya Veiga... ...siete pasos en la azotea... ...se va a jugar... ...hacia atrás de plus... ...el Maestro Veiga... ...y la falla... ...el Maestro Veiga... ...y acá pues... ...están jugando... ...y ahí calla el público... ...calla el público... ...el Maestro Veiga... ...estamos a... ...30 carambulas... ...saludos... ...para todos desde... ...en Senada Baja California... ...acá lo esperamos... ...Ricardo Vázquez... ...22 a 21... ...y ahí te va nuevamente... ...el empate... ...y parece que aquí... ...parece que aquí... ...el Maestro Coronita... ...le va a dar la vuelta... ...a la tortilla... ...después de todo el partido... ...el Maestro... ...Luisa Veiga... ...ya... ...el Maestro... ...Coronita... ...pisándole los talones... ...se te viene esa jugada... ...se le va a ir... ...y... ...le va a chocar... ...le va a chocar... ...nada... ...le mete la otra... ...y amigos... ...Corona... ...le da la vuelta... ...al marcador... ...Corona... ...23... ...a Veiga... ...22... ...la juventud... ...ganándole... ...a la experiencia... ...jugada hacia atrás... ...para el Maestro... ...Coronita... ...para el Maestro... ...Coronita... ...se va a ir hacia atrás... ...se va y atrás... ...se tuerce... ...y por más que se retorció... ...el Maestro... ...Aveiga... ...carambula... ...para... ...el Maestro... ...Coronita... ...y... ...Coronita... ...Coronita... ...ya le dio la vuelta... ...el marcador... ...ya le saca... ...dos de ventaja... ...al Maestro... ...Aveiga... ...Muestro... ...Valcazar... ...18... ...18... ...la otra... ...partida... ...Jugada en tabla... ...Jugada en tabla... ...jugada en tabla... ...viene bien... ...viene bien... ...uy... ...caramulón... ...amigos... ...ya le saca... ...3 de ventaja... ...ahora... ...el Maestro... ...Corona... ...y lo que ya les comentaba... ...Viga... ...fácil... ...fácil... ...no la tenía... ...aquí está... ...la promesa... ...de México... ...ya hecha realidad... ...vemos... ...esa jugada... ...de plus... ...y... ...ya no va a ser... ...ya no va a ser... ...yo creo que aquí... ...tenía que... ...Corona... ...tomar un poquito más de tiempo... ...merece ganar... ...con esta ya... ...vemos que... ...la veiga... ...está muy sobrada... ...y la verdad no va a ser... ...ya veo... ...los actualizo... ...el marcador... ...y... ...que carambula... ...se le va... ...al Maestro... ...a veiga... ...amigos... ...vean por dónde se fue... ...marcador... ...veinticinco... ...coronita... ...veintidós... ...el Maestro... ...ecuatoriano... ...en esa... ...se va a quedar corto... ...se queda corto... ...el Maestro... ...corona... ...veinticinco... ...veinticinco... ...veintidós... ...amigos... ...la juventud... ...ganándole... ...a la experiencia... ...jugada... ...de sexta... ...el Maestro... ...uy... ...¿por dónde se le fue... ...otra vez... ...esa carambula... ...veiga... ...miren nada más... ...si ustedes estuvieran... ...en mi lugar... ...esa carambula... ...la verdad... ...no tendrían... ...ni por dónde irse... ...por dónde se le fue... ...viste... ...yo creo que... ...no sé... ...pero dos carambulas... ...increíbles... ...se le han ido... ...las últimas dos carambulas... ...se le han ido... ...increíblemente... ...al Maestro... ...esa veiga... ...tal parece... ...que ya la suerte... ...está del lado... ...del Maestro... ...mexicano... ...vemos... ...esta jugada... ...se va a tardar... ...se le parece... ...que le va a chocar... ...no... ...le quita el choque... ...pero se le va... ...el Maestro... ...corona... ...Oro Rodríguez... ...decia... ...como... ...como que le está... ...apareciendo el demonio... ...de la juventud... ...el otro está sintiendo... ...que la hora... ...que quiera... ...ja... ...bueno... ...el otro semifinal... ...18... ...a 20... ...Valcázar... ...arriba... ...sobre Moisés... ...Soto... ...vemos al Maestro... ...Lisa Vega... ...jugada... ...de Maestro... ...Lisa Vega... ...se va hasta la quinta banda... ...le cuadra... ...pero le cuadra... ...mali... ...corona... ...como los boxeadores... ...aquí le dicen... ...toyo... 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 ...ya me recuerdo... ...a Rubén... ...¿quién decía... ...toyo... ...toyo... ...el Mantequilla... ...el Lápoles... ...toyo... ...¿verdad?... ...y bueno... ...seguimos disfrutando... ...este partido... ...la verdad es que... ...este joven... ...está dando mucho... ...mucho de que hablar... ...y miren... ...miren... ...esa jugada... ...y se vuelve del largo... ...el Maestro Coronita... ...y bueno... ...les voy a dejar... ...les voy a dejar... ...que... ...el Maestro... ...mi amigo... ...Antonio Muñoz... ...remate... ...remate... ...esta... ...bonita... ...bonito encuentro... ...ya le dio la vuelta... ...a la tortilla... ...el Maestro... ...Coronita... ...bueno... ...pues estamos... ...continuamos... ...amigas... ...amigos... ...cibervillaristas... ...amigo Antonio Muñoz... ...aquí transmitiendo... ...para Villar Online... ...de Carlos Elías... ...y gracias a los... ...más de 450... ...cibervillaristas... ...que están siguiendo... ...esta señal... ...Carlos Patiño... ...se le entró... ...el agua... ...a los... ...tamales... ...dice... ...por eso... ...salieron pintos... ...verdad... ...¿se recuerdan... ...que cuando decían... ...que había... ...exceso de agua... ...en los tamales... ...se hacen pintos... ...es la... ...bueno... ...es la experiencia... ...que tiene... ...la gente... ...que hace... ...tamales... ...que cuando le pones... ...exceso de agua... ...se hacen pintos... ...que ya está en... ...miren... ...que carambola... ...se le acabó... ...bueno... ...se acaba de ir... ...una carambola... ...a Moisés Soto... ...les comento... ...el marcador... ...de Moisés Soto... ...con... ...10... ...20... ...para... ... ...Pueblo César... ...corona... ...contra... ...23... ...como... ...como... ...Balcázar... ...va ganando... ...22... ...contra... ...18... ...de Moisés Soto... ...en la otra... ...partida... ...que estamos... ...viendo aquí... ...que estamos... ...de Moisés... ...bueno pues... ...ya... ...corona... ...se aproximan... ... Margaret Mendiela Casquillo es otro nivel en esos casos, es a la altura de ellos, yo no me atrevería a decir que es algo más especial, digo, hay algunos colombianos que son muy buenos, pero también mexicanos como Carlos Elias, como Carlos Vera, perdón, Javier Vera, quien es también, pues al momento de enfrentar a cualquiera, es un gran jugadorazo, Carlos Arturo Moreno desde Bogotá, trasnochándose con ustedes, gracias Carlos Arturo, me imagino que mañana también tienes trabajo, Jorge Jiménez Sánchez, no se le quita lo arrogante a ese señor, Carlos Patiño Abejita, es lo mismo que Castellillo, son muy sobrados, la repota que le ayudó a, miren, esa caramola le ayudó bastante, bastante a, Pablo César, Jorge Jiménez Sánchez, Chila y Chilla, Omar, pues imagínense, con esa caramola ya casi al final, que le te gane, Omar RSS, chulada, suertecita para el coronita, si es cierto, digo, pues, le choca ahora la carambola, Ernesto Corral, hola, buenas noches, buenas noches, Ernesto Corral, gracias por estarte desvelando también con nosotros, igual que Kevin Javier, que hagan bolón, dice, Kevin Javier, Abraham López, no son sobrados, son muy chillones, si vieron que, que tremenda arepa, esa fue, arepa con todo de bandeja paraísa, viste, no tenía nada que hacer esa bola, ahí se aparece, que carambola, le metió a coronita y todavía le mete otra, marcador 28-23, 28-23, está tan solo a dos carambolas, ya Pablo César, con hora de ganar este encuentro, vemos el tiro del maestro Abella, que se va, y bueno, Felipe Santiago dice, excelente partida, bonita transmisión, viéndola desde Villaflores, Chiapas, Dios los y nos bendiga, claro que sí, gracias, primeramente Dios, Dios siempre nos cuide, y que sigamos disfrutando de este formidable deporte, que es el Villar, Marco Belanzuela, ¿cuántas van a 30 carambolas? Está a dos, Pablo César, Pablo César, está en serie, el maestro, Luisa Veiga, y ahorita les actualizamos, el marcador de Luisa Veiga, Ernesto Corral, voy a, con coronita dice, Alberto Solano, a las cuantas van a 30, Ortega Fabián, saludos desde, Comitán, Chiapas, bonito estado, José Luis Jiménez, saludos, mi estimado Carlos, Elías, buenas noches, Te mandamos un saludo, José Luis Jiménez, tu amigo también, Antonio Muñoz, quien también transmite para la página de Villar Online, miren, ahora sí le he visto hasta el efecto con el, con el pie a Veiga, para que les haga su carambola, y muy buena, Porfirio León, en donde es ese torneo, muy buena transmisión, nos encontramos aquí en Villar Patrinos, donde se realizó, hace 15 días, la segunda Copa Internacional Villar Online, y la ganó Harry Zamora, el colombiano, con una premiación muy buena, y, y bueno, de ahí, a partir de ahí, se han estado haciendo los torneos aquí, en el Villar Padrinos, que se encuentra en la colonia, Agrícola Oriental, aquí en Sur 20, y, pues, hay formidables, todos los lunes aquí nos vas a tener, Antonio Estrella, saludos, Charly Tocayo Muñoz, gran futuro para Pablo César, claro que sí, Carlos Patiños, sí, muy buena la carambola, que acaba de realizar el maestro Aveiga, bajamos un poco la voz, porque lo tenemos muy cerca, José Luis Jiménez, buenos comentarios, mi toñido, así como la transmisión se escucha, se ve muy bien, un abrazo para ambos, Contreras 8, Alfredo, hola, buenas noches, maestro Elías Mantequilla, Nápoles, dijo, mío, 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 cuando le ganó el campeón al, Griffin, se le va a sacar a bola al maestro Aveiga, pero les actualizamos al marcador Michael SR, ¿cómo van? Te actualizo el marcador Michael SR, 28-28, 28-28, y al Lorenzo González, ¿cómo va en las carreras de caballos? Vamos, coronita, con esa serie de 5, empató la partida 28-28, vemos a, al maestro, Paulo César Corona, ¿quién se le va a ir a la esquina? No, lograsela y, y ahora canta la carambola, la buena, José Luis Jiménez, con ese micrófono se escucha todo muy claro, mi estimado dueño, gracias, muy buen micrófono el que traemos, no es por nada, pero estamos hablando muy quedito, y se oye perfectamente bien, Ariel González, muy buena partida, aunque, a Vega es muy arrogante, bueno, pues ya le están tirando la carambola, la 30-Vega, está un poco nervioso, coronita, está, calculando, porque, sabe perfectamente, que si de fallar esta carambola, se le puede complicar la partida, y se va por un tiro a dos vueltas, tiene que hacerlo con recorte, creo que si está cómodo, miren que bien le agarra, y el recorte excelente, muy buena carambola, por parte de, coronita, quien ya se encuentra en la final, amigas, amigos, todavía hay que seguirse desvelando, Marco, vamos, coronita, pues ya ganó, Pablo César, corona, y yo creo que vamos a, pero yo creo que después de la final, no, en la final platicamos, pero si lo, ahorita lo, no lo sé, a ver, pregúntale si quiere que platiquemos un momento, ponla para acá la cámara, sin que interrumpamos, ¿no? Vamos a entrar, pero podemos entrevistar allá afuera, como en W3, y podemos entrevistar allá afuera, por ahí en la esquina, bueno amigas, amigos, aunque todavía no es la final, pero si, por la forma como jugó coronita, y que había tenido una ausencia importante dentro del billar, yo creo que sería, sería importante, este, hacer una entrevista, bueno, pues buenas noches, nos encontramos con, Pablo César Corona, quien acaba de ganarle al maestro, Luisa Veiga, con un marcador de 30, 28, este, a qué debemos tu ausencia, pero no tu, buen juego que has estado desarrollando, Pablo, bueno, primero que nada, buenas noches, buenos días ya, porque ya es madrugada, ¿no? este, gracias por, por la entrevista, este, bueno, la verdad es que me ha usado un poco, porque, con lo de la escuela y el trabajo, la verdad me consume un poco de tiempo, entonces, pero siempre he estado ahí, tan siquiera ahí practicando algunas horitas, de repente, que me da tiempo, porque llego bastante cansado del trabajo, este, le dije a mi papá, que hoy tenía ganas de venir a jugar, gracias a Dios, se me están dando las cosas, la verdad es que no había jugado, hace, como, 15 días un torneo, entonces, se me ha estado dando bien, muchas gracias. ¿y qué proyectos hay para tu vida, entonces, ahorita a partir de lo que me estás mencionando, que estás en la parte más académica, estás en la parte más del trabajo, bueno, ¿qué proyectos hay? Pues, primero acabar la escuela, ya el otro año, primero Dios, acabó la licenciatura en Derecho, este, en el trabajo, pues, estoy viendo a ver si es que, tengo un negocio, entonces, estoy viendo a ver si pongo otro negocio, unos planecillos, este, también, he estado en mente, platicando con papá, que el otro año me quiero ir a, a Colombia o a España, para, entrenar uno o dos meses, para los Panamericanos que siguen, ir bastante preparado. Bueno, pues, amigas, amigos, tenemos un próximo gran campeón, sin duda, un hombre disciplinado, y ejemplo villarístico, que realmente, pues, se compromete con todo, y al final de cuentas, este, lo logra hacer bien. Un saludo que le quieras mandar a todos los, amigos, a los más de 500 ciber villarísticos. Sí, 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 a todos un saludo, este, decirles que, pues, el villar no lo dejen, que no, es un deporte muy bonito, el cual te desestresa, a veces, cuando uno pierde, pues, no se, no se desestresa mucho, ¿verdad? Pero, pero no, que no lo dejen, que sigan practicando, que sigan viendo aquí la transmisión, sigan compartiendo, para que más gente pueda ver aquí la transmisión, de los buenos partidos que se dan entre los jugadores de aquí, y, pues, un saludo y un abrazo a todos, muchas gracias. Pues, muchas felicidades a Pablo César Corona, lo tenemos de vuelta aquí, aunque sea previamente, pero, al final de cuentas, muchas gracias. Bueno, amigas, amigos, continuamos en un momento más. Gracias. Ahí está. Ahí está. Ponte acá para, para que vean al centro. Estuvo bien entrevistarlo ahorita. Sí, pero tenéis una entrevista cortita, porque no podías hacer. No tenías mucho. Y así se ve muy bien. Pues, bueno, estamos pidiendo la otra semifinal, entre Balcázar, que se encuentra en el tiro, y lleva 28 caramolos, contra 22 de Moisés Soto. Ya está, tan solo una carambola, está por ganar, ya, el maestro Balcázar, de allá de, Sid Villarín, la catedral del Villar, donde él juega, en contra de Moisés Soto, quien realmente, se le está dificultando mucho, la partida, no han sido, creo que ha beneficiado, el ruedo más, maestro Balcázar, miren qué bonita carambola, acaba de ejecutar, excelente carambola, que acaba de ejecutar, el maestro, Moisés Soto, dice, Valdito Sánchez, un orgullo del Villar, mexicano, Paulo César Corona, claro que sí, Margaret Mendiel, excelente saludos, coronita, usted es grande, pues, espero que les haya gustado, una breve entrevista, que hicimos, no se podía hacer más, amigas, amigos, estábamos muy cerca, del otro juego, que está realizándose, y tratamos de hacer, no interrumpir el juego, José Luis Lamas, bien, coronita, felicidades, Abraham López, muchas coronitas, felicidades, tú sí eres maestro, y bueno, pues lo vemos, es un chico muy sencillo, ya escuchamos, hace un momento, tiene 19 años, y, pues, es un gran villarista, indudablemente, porque, no nada más cubre una parte, un departamento de su vida, sino que está en todos, está con la familia, está con el trabajo, está con la escuela, y al final de cuentas, pues, es ese ejemplo villarístico, sin duda, amigos, amigos, Julio César Padilla, cómo quedó, papá Corona, le ganaron a papá Corona, le ganó, Moisés Soto, le ganó a Corona Grande, vemos que no se resiste a entregar el triunfo a Moisés Soto, y se le va por muy poco la carambola, amigas, amigos, y le deja un registro, una posible registro a, a Balcázar, quien yo creo que es de saber aprovechar, miren, va a forzar la volán para echar un jalón, el marcador 29, miren, lástima que le choca a Balcázar, pero iba muy bien el registro, Abraham López, mucha coronita, felicidad, si tú si eres maestro, bueno, amigos, villaristas, desvelados, aquí andamos todavía, y creo que va a haber final, creo que no va a haber arreglo, va a haber final, y en caso de que se juegue la final, pues aquí vamos a estar, amigas, ya nos desvelamos, pues de una vez, hay que aprovechar y ya disfrutar del buen villar, que pocas veces, este, tenemos la oportunidad de acudir, o de ver, porque a veces no, se transmite, miren que bonita el tiro de, 25 carambola, lo pone tan solo a cuatro, de alcanzar a Balcázar, Guillermo Pérez González, te mandamos un saludo, Julio César Padilla, ya cómo quedó papá, ya le informamos que, perdió Corona grande, Corona papá, César Corona perdió, Paulo César Corona, es que ganó, Abraham López, muy cierto, muy centrado, y muy humilde, si, si ese camino, gracias Abraham López, pues si, el comentario que nos hizo, muy breve, pero muy sustancioso, y ver, pues cómo está en la, dentro de la perspectiva de su vida, José Luis Lamas, valió la pena la desvelada, con el juego de Coronita, sí, un partidazo, un partidazo, que no pensábamos, miren, si le va a ir por un poco a, Moisés Soto, Sean, Paul, cuál es la otra semifinal, la que estamos viendo, precisamente, entre el que se encuentra en el tiro, Balcázar, el maestro Balcázar, contra Moisés Soto, 25, 29, para quien se encuentra en el tiro, el maestro Balcázar, contra 25, de Moisés Soto, que trae su playera roja, si vemos a Balcázar, que trae la playera de Villar Online, la de la segunda copa internacional, y vemos su tiro, que va a ser a dos vueltas, miren, que bien la ejecución, y va a ser excelente, excelente, muy bien, Edison, Arbe y Flor, saludos desde Bogotá, Colombia, Dios los bendiga, también a ti, gracias por tu comentario, José Ángel Valencia, gracias amigo, Carlos y Toño, muchas aprecio, sus esfuerzos, gracias a ustedes, por estarse desvelando, con nosotros, y no se despeguen todavía, ya se desvelaron, desvéles un poquito más, y vamos a, en un momento más, vamos a, a ver la final, esa final, entre, Ricardo Valcázar, en contra, de, Paulo César Corona, estén al pendiente, saludos, y continuamos amigas, amigos, buenas noches, buenas noches, y continuamos,